Y si te gusta bailar. Quiero escuchar el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando. Que paso tan asustado, tira el sonido que le gusta la vagancia. Yo quiero saber dónde están los solteros y las solteras esta noche. Manito arriba a las mujeres solteras y las mujeres más prendidas, ¿dónde están? Pum, 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 pum. ¡Aleluya y mola la luz!